Mi nombre es Gilda Neira, pertenezco a la EPEN número 5 de Neuquén Capital. El proyecto que presentamos se llama Innovando Cristales. Surgió la idea porque nuestra profesora nos anotamos en un concurso de cristalografía. El beneficio que genera es poder tener conocimientos amplios. Nosotros más que nada la química, porque nos vamos a recibir de técnicos químicos. Para mí Neuquén Innova es una oportunidad para los jóvenes de poder traer nuestros proyectos que realizamos en nuestras escuelas. La innovación es una forma de adquirir nuevos conocimientos y nuevas técnicas.